Ya ha llegado el Black Friday a parainvigrantes.info Desde el día 20 de noviembre hasta el día 3 de diciembre podríais disfrutar de un 25% de descuento en todos los procedimientos que tramitamos aquí en nuestra oficina de parainvigrantes.info Así que ya sabes, si necesitas iniciar algún procedimiento relacionado con extranjería o nacionalidad española puedes contar con nosotros, ponte en contacto con nosotros rellena el formulario de contacto que tienes en nuestra página web para que te podamos hacer ese descuento del 25% en tu expediente de nacionalidad de reeducación familiar, de arraigo familiar, de tarjeta comunitaria de residencia y trabajo, profesional altamente cualificado, nómada digital, etc. Ya sabéis que somos pioneros, número uno en extranjería y nacionalidad La asesoría con nosotros no está exenta de los descuentos del Black Friday y este año hemos incorporado también el 25% de descuento para las consultas que hacéis con nosotros a través de videollamada a través de videoconferencia Así que si quieres informarte de algún proceso si quieres consultarnos cuál es tu situación para que te informemos de qué procedimiento puedes hacer cuál no puedes hacer cuáles son tus opciones puedes disfrutar también de un 25% de descuento en nuestro servicio de asesoría por videoconferencia Así que ya sabes, 25% de descuento desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre Contacta con nosotros ahora, no espere más ¡Suscríbete al canal!